Ay mi vida, ay dime quién ha tenido más vida que tú, más vida que yo Me enfrenta a un mundo desconocido y seguir luchando hasta el fin Dime quién ha intentado robarme el amor, robarme el amor Y siente por ti a sembrar un veneno que mata, porque, que mata, porque a su corazón Él quisiera, me he batido a fuerza de quererla mil veces por ti Él quisiera, tanto daño no puede ser justo y ya quiere vivir Él quisiera, has pagado a acabar con las flores que había en su jardín Él quisiera, has pegado la huella en su canto, déjala reír Deja que sus risas se toman en la brisa de mi pandilla Deja las de reina y de chiquillo de felicidad Por favor, no quiero que ella sufra más Que yo, yo, para que me paguen así Por favor, el tiempo se va a terminar Sabe Dios, tus días se van a arrepentir Ay, 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 déjala vivir la vida Ay, 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 por ella pienso morir Ay, 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 déjala vivir la vida Ay, 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 por ella pienso morir Ay, 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 ay